En otros temas, conocí a la fundadora de I Love Chamoy, la marca de este rico dulce que tiene una bonita historia. Tras el diagnóstico, fíjense, de diabetes de su papá, ella encontró la manera de endulzar sus días. Vamos a ver la platica que tuviste con ella. Anny Leal es dueña y fundadora de la marca I Love Chamoy, un producto que nació para consentir a su papá, quien tuvo que dejar el azúcar tras ser diagnosticado con diabetes. Mi papá siempre tuvo un sweet tooth, siempre todo lo dulce. Y me acuerdo que estaba visitando a mis papás en su casa, y mi papá tenía como un drawer, como un cabinet, que eran nomás sus dulces sin azúcar, ¿verdad? O sea, y cuando abrí el cabinet, pues yo quería algo dulce, encontré chocolates, caramelos sin azúcar, paletas sin azúcar, pero ningún dulce mexicano. Yo papi, o sea, somos de México, porque no tienes dulces mexicanos sin azúcar. Y me dijo, mija, no los puedo encontrar, y fue como que, ¿cómo que no? Y esa noche me la pasé despierta buscando si existían productos que mi papá podía disfrutar, y no encontré nada. Entonces, el siguiente día decidí, pues, intentar crear algo que él pudiera disfrutar, y pues de ahí nació esta compañía de manera inesperada. Emprender el negocio no fue tan sencillo, pues Anny no tenía experiencia en eso, pero se las ingenió. El día siguiente de tener la idea, no sabía ni por dónde empezar, le dije a mi papá, llévame a la tienda, compré libretas como si fuera el primer día de la escuela, y empecé a dibujar lo que yo quería que el logo se viera. Es lo único que yo sabía hacer, no sabía hacer nada de comida, pero tuve la bendición de conocer una persona que era una científica de comida, entonces la contraté en seis meses, yo pensé que se iba a tardar un mes, pero nos tomó seis meses crear la fórmula que ahora vendemos de nuestro chamoy libre de azúcar, y poderlo sacar al mercado, pero fue muy importante para mí trabajar con alguien que era más inteligente que yo acerca de esta nueva industria. Ella me mostró cómo tener los permisos, cómo asegurarnos que el producto fuera saludable para que la gente lo pudiera consumir, que lo pudiéramos enviar en distancias largas. Su negocio ha cobrado gran popularidad en el corto año y medio desde que comenzó, y eso en gran parte es gracias a la red social TikTok, en donde han encontrado gran popularidad. Está muy orgulloso, a mi papá me dice que lo que más le gusta es que a veces la gente lo reconoce de TikTok, porque sale mucho en mis páginas sociales y eso le gusta mucho, y también me habló antes de venirme a esta entrevista diciendo que está muy feliz, y tenemos momentos muy seguidos donde no nos cae el 20, de lo que esto terminó creciendo, entonces es algo muy bonito que nos ha unido toda la familia teniendo esa nueva misión con esta compañía. Y obviamente él tiene su dotación de chamoy de por vida, ¿no? Ah, de por vida, cállate, sí, no, él es el taste tester de todo, todos los nuevos productos que estamos desarrollando tienen que ser puppy approved.